Y seguimos adorando al Rey de Reyes y señores, señores Porque él vive y permanece y no nos cansamos de cantar de su santo nombre Y adoramos señores Padre, Padre, Hijo, Hijo Espíritu, Espíritu, Espíritu Ven Espíritu Santo, toma el control de ti Toma tú mi vida y hazla de nuevo Cada situación que proviene Toma tú mi vida, toma tú el control Te amo, te amo, te amo Te amo, 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 te Santísima Trinidad Padre, Padre, Padre Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu Santo, toma el control Toma tú mi vida y hazla de nuevo Cada situación que proviene de él Toma tú mi vida, toma tú el control Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo Te amo No sé, no sé, no sé Y así me cantamos Señor, si te bendecimos Padre Y te adoramos Señor Fuerte las palmas para la honra y la gloria